Si adivinas lo que siento, tengo todo el sentimiento puesto en ti. Si lo sabes, si adivinas lo que pienso, tengo todo el sentimiento y la pasión que siento por ti empeñada. Si adivinas lo que veo, cuando cierro los ojos, te morirías de amor por mí. Si adivinas lo que juego, cuando juego con el fuego y estás lejos de mí. Cuando pienso lo que pienso, tú deberías de pensarlo también, al mismo tiempo por mí. Y así va pasando el tiempo. Y se acaban los momentos y la vida se va. Y tú sigues ahí y yo sigo aquí. Y el mundo se acaba poco a poco. Y estamos perdiendo la vida los dos. Sin saber por qué, sin tener ni un sentimiento de recuerdo y de amor que ha existido. Qué tontos somos, qué tontos somos, qué tontos somos los dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!